El presidente Evo Morales Ayma enviará una comisión multiministerial para dialogar con los indígenas del Tivnis que marchan por cuatro días consecutivos en rechazo a la construcción del segundo tramo de la carretera Villatunari-San Ignacio de Moxos. Pese al reiterado pedido de los indígenas, el primer mandatario se excusó de conversar con ellos alegando la falta de tiempo. Nuestros hermanos indígenas que marchan del Beni a La Paz piden la presencia del presidente, pero por razones de tiempo estamos delegando al ministro de la presidencia para que rápidamente pueda reunirse, preparar reuniones, avanzar algunos temas, señaló el primer mandatario. El ministro de la presidencia, Carlos Romero, confirmó en las últimas horas que una comisión de ministros partirá rumbo a San Ignacio de Moxos para iniciar el diálogo de forma abierta sobre la construcción del segundo tramo carretero. Nosotros no ponemos condiciones, nos pidieron que dialoguemos con la dirigencia del Tivnis, además con su dirección nacional, y hemos aceptado sin condiciones de tal manera que viabilizar un diálogo significa abandonar cualquier impostura, sostuvo Romero.